Humano tu proceder Entre todas las virtudes Consumando tu saber Tan presto al dolor acudes Orgulloso de poder Realzar tus aptitudes Ocasionas bienestar Jerarquizando la ciencia Entregando tu paciencia Devolviendo lo perdido Ayudando al afligido Gracias mil por la esperanza Amigazo y buen doctor Rostro feliz en la danza Calidez de sanador Inspirador de confianza Anteponiendo tu honor Respirabas en el aire Un revuelo de cigüeña Renovada primavera Y perfume de flor nueva Despiertas cada día Con franca dicha sin fin Lo que ayer fue fantasía Hoy, hoy es Juan Martín Héctor Ojeda, amigo Tu nombre perdurará Tu nombre perdurará Viniste a nuestro mundo Con un halo de bondad Viniste a nuestro mundo Con un halo de bondad Tu mente tan prodigiosa El don que te ha dado Dios Por esos caminos largos Ha llegado tu bendición Por esos caminos largos Ha llegado tu bendición Vamos a la casa del chavo A tomar un vinito más Mientras él baila una samba Con su sonrisa sin par Mientras él baila una samba Con su sonrisa sin par La primavera en tu vida Sus frutos dio condulsor Y de la guadanzarina Esas dos ramas de amor Y de la guadanzarina Esas dos ramas de amor Cual gaucho de noble estirpe Por anda te suelen ver Que el sol por siempre ilumine Tanta humildad y saber Que el sol por siempre ilumine Tanta humildad y saber Vamos a la casa del chavo A tomar un vinito más Mientras él baila una samba Con su sonrisa sin par Mientras él baila una samba Con su sonrisa sin par Mientras él baila una samba